Saludos amigos de República Dominicana a través de este portal gente RD estamos con ustedes nuevamente con un contenido internacional se trata de un amigo de la República Dominicana que desde hace muchos años acompaña a nuestros chiquitines a través del programa Atención Atención es Víctor Rivera ¿Cómo te sientes Víctor? Hola saludos ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo va eso? ¿Cómo se convierte Atención Atención en ese programa ícono de los niños de Latinoamérica? A ver, nosotros llevamos 20 años Atención Atención lleva trabajando haciendo contenido musical videos, programas de televisión, shows en vivo, giras, ya vamos a cumplir, este año cumplimos 21 años así que el trabajo, hay muchos trabajos, somos un equipo bien enfocado trabajando en cosas para niños específicamente y siempre pensando en darle lo mejor a los niños, ¿no? Así que la consistencia hace que uno logre subir escalones y terminar estando en la posición que uno está, ¿no? Sí, los premios Emmy se han nominado en 47 ocasiones a ese programa y eso de verdad, si no un record debe estar bien cerca para un programa latinoamericano Mira, nosotros efectivamente hemos sido nominados 47 veces de esas 47 veces hemos ganado 25, 25 Emmy, entre ellas mejor programa infantil, mejor programa educativo mejor música, o sea, tenemos mucho mucho reconocimiento en ese sentido, ¿no? Así que uno no trabaja por los premios, pero caen y eso avala el proyecto, ¿no? Claro, claro que sí Sí, claro que sí. ¿Y qué tenemos ahora para esta Navidad? ¿Qué es lo que Atención a Atención le ofrece a los niños? En Atención a Atención para esta época, tomando en cuenta que no hay shows en vivo, no hay shows presenciales generalmente nosotros hacemos unas giras bastante amplias para esta época y hacemos shows más importantes en estadios sobre todo aquí en Puerto Rico de hecho, estuvimos en la República Dominicana el año pasado un show espectacular te digo que vamos a hacer un show que se llama Atención a Atención es Navidad y es virtual es un show que enseñamos a los niños como es costumbre en Atención a Atención enseñarlo a los niños y a los valores ¿no? Entiendo Mira, y para para que los niños puedan acceder a ver ese ese espectáculo que ustedes han preparado de manera virtual ¿cómo los padres deben hacer la diligencia de conectarse? Mire el show virtual de Atención a Atención va a estar la premiere el show sale el primero de diciembre a las 6 de la tarde en una plataforma que se llama Spintix usted entra en AtenciónAtención.com y va a ver un anuncio que dice Atención a Atención es Navidad usted le da ahí y lo lleva directamente a que usted pueda comprar su taquilla y ver el show no solamente va a estar el día el primero de diciembre a las 6 de la tarde si usted se lo perdió usted puede volver a entrar durante todo un mes ahí nuevamente y poder ver el show así que definitivamente si usted quiere tener información del show navideño de Atención a Atención entre a nuestras redes o a nuestra página Atención a Atención en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter o en AtenciónAtención.com donde usted podrá ver toda la información para poder ver Atención a Atención es Navidad Yo detesto los mosquitos no soporto las arañas El programa ya como programa no sé si como proyecto ustedes también han logrado un espacio en Netflix me cuento un poquito por eso Mira, nosotros fuimos el primer proyecto latinoamericano cuaribeño perdón visual de entrar a la plataforma Netflix eso fue en el 2014 estuvimos tres años en la plataforma y ahora mismo no estamos pero lo importante fue que gracias a estar en esa plataforma pudimos darnos a conocer en muchos países ¿no? así que ahora no solamente no es que no estamos en Netflix sino que estamos en Amazon Prime en mismo YouTube usted puede accesar a los episodios nosotros tenemos una plataforma para que los niños aprendan online una escuelita online que se llama Atención a Atención Academy ahí usted ingresa de forma gratuita y también puede ver videos de Atención a Atención lecciones para que pueda aprender conceptos básicos como lectoescritura los colores matemáticas nada está muy disponible usted escribe Atención a Atención en nuestra página o en cualquier red y usted puede acceder a nuestro show virtual a nuestra escuelita a todo Mira, Víctor ahora que tú nos mencionas el asunto de la educación virtual sabes que tanto en República Dominicana como en Puerto Rico y muchos países latinoamericanos han optado por un tipo de educación en medio de esta situación que ha generado la pandemia virtual televisiva y vimos un video de una profesora puertorriqueña muy molesta por el asunto de cómo los estudiantes han tomado con poca seriedad esta situación ¿cuál es tu visión? ¿cómo tú crees? ¿cuál es la recomendación tuya con toda esa experiencia que tú tienes? nosotros sabemos que también tú eres un profesional del área pedagógica ¿cuál es la visión que tú tienes de ese tipo de cómo manejar la educación en estos tiempos? mira con respecto al video de esta maestra que también lo vi yo tengo un hijo de 18 años que está empezando su primer año de universidad y yo creo que lo que no está bien es generalizar o sea cuando tú generalizas a toda una generación de que no están enganchados o que no están motivados por decirlo de una manera con la educación no necesariamente es culpa del estudiantado sino de todo un sistema hay que ponerle lupa al sistema educativo y se tiene que de alguna manera adaptar modernizar porque las generaciones cambian y estamos claros que la parte tecnológica puede saturar un poco bastante puede saturar pero la realidad es que en ese sentido hay que ponerle ojo a la estructura educativa educacional en mi caso yo me gusta mucho ver qué pasa sobre todo con los niños pequeños y con los niños pequeños es importante que obviamente no hay otra manera de aprender que no sea por la computadora ahora pero sí hay que estar pendiente a que no pasen tanto tiempo delante de ella porque al fin y al cabo se pierden otras cosas que tienen que ver con la sociabilidad con la interacción emocional y hay muchas cosas que la pantallita no nos la da y específicamente un niño de 3, 4, 5 años oye yo te digo métete en atención atención academy.com y puedes aprender esto y esto pero hay mucho ahí para descargar y hacer en tu casa o sea que es importante que todavía haya eso de hacer de dibujar de poder hablar con la mamá de poder tener esa interacción así que yo creo que es un momento bien clave para ver qué va a pasar dentro de un año cuál va a ser el resultado de esos niños después de toda esta educación online pero es importante que la estructura más grande la educacional ponga lupa a adaptarse a las nuevas generaciones Mira Víctor yo soy padre de un niño gracias a Dios de un niño con la condición de autismo para ese sector yo creo que los gobiernos todavía no tienen un plan de cómo van a resolver la educación de esos niños la educación a distancia es todavía algo que está por verse con ellos ¿qué tú recomiendas? Yo creo que a ver es importante saber que por lo menos en Puerto Rico lo que sucede con esta población con este segmento específicamente es que los juntan los meten todos como en una misma bolsa y no a todos les funciona lo mismo ¿no? Y eso es importante porque tratan a todo el mundo por igual y piensan que pues este se queda rezagado pero porque quizás tiene menos desarrollo y no es así tiene que ver con que hay que tener más especificidad a la hora de darle a cada uno en este caso tengo una muy buena amiga también que tiene un hijo autista con rasgos autistas y ella me estaba diciendo los otros días que el ejemplo somos nosotros nosotros tenemos que dar el ejemplo a este niño y eventualmente no podemos por cómo está estructurada la educación no podemos dejarle totalmente en manos de ellos el que este niño se desarrolle ¿no? o sea que hay mucho de parte de la familia para que ese niño tome acción y vaya aprendiendo cosas que se le hacen un poco más difíciles ¿no? entonces en este caso la familia toma un rol primordial ¿no? o sea un padre o una madre se convierten en expertos de lo que es la lo que es la la intervención temprana en este niño ¿no? mientras más temprano se lo agarre y se lo estimule la estimulación temprana mejor así que es importante que la familia sepan que ellos son el factor número uno para que ese niño sea exitoso en todas las facetas ¿no? así es mira muy interesante lo que tú planteas y ojalá que nuestro gobierno ponga mayor atención a este segmento de la población que como tú dices sepan ver qué funciona con uno y qué funciona con otros porque lo que vemos que le ponen esta es la clase para la educación especial pero no todos los niños pero no todos los niños exactamente y cada uno tiene su particularidad y cada uno es un mundo aparte ¿no? y entonces la maestra tiene que adaptarse a los 20 niños que tiene ahí cuando ese niño necesita ¿no? o sea que lo miren individualmente aquí le llamamos una inclusión sin inclusión por ejemplo te meten en un salón para incluirte pero al mismo tiempo te están incluyendo porque si tú no entiendes lo que ahí está pasando ya hay una exclusión de hecho exactamente hay 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 mucho yo o sea obviamente la estructura las estructuras gubernamentales son mucho más complicadas ¿no? y hay mucho hay otros factores que no tienen nada que ver ¿no? con la educación que a la larga afectan a la educación y dicho esto hay gente y hay organizaciones sin fines de lucro que están haciendo unos trabajos maravillosos ¿no? que es cuestión de ponerse a buscar y ver quién quién se adapta en el trabajo que está haciendo con ese niño en caso de que alguien necesite apoyo ¿no? o sea que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes hay organizaciones haciendo cosas muy interesantes es cuestión de buscar seriamente ¿no? y y darse la tarea de aprender ¿no? que es lo mejor para ese niño bien otro tema que referente a los niños y que es un problema en Latinoamérica completa es el tema un tema que está aquí en discusión en el Congreso en estos momentos que es la prohibición del matrimonio infantil ¿cómo tú crees que debe ser abordado por los gobiernos esta situación? ¿el matrimonio infantil? ajá o sea a ver bueno aquí ahora estamos intentando prohibirlo por ley guau mira yo te digo una cosa un niño es un niño un niño o sea y con todo lo que significa un niño y ya de por sí el hecho de que en la misma palabra este matrimonio infantil a mí se me se me se me descuadra un poco la tú sabes la neurona y la cabeza ¿no? dicho eso creo que un niño hay que defenderlo y hay que poner todas las trabas legales y todo todo el peso de la ley ante alguien o alguna cualquier cosa que haga que ese niño salte de tapas lo hiera o lo lo marque de por vida con algo con lo cual no está preparado ¿no? así que yo creo que no sé por qué hay una discusión me parece que debería ser directo al grano es como que ah hay niños embuestos se acabó lo que se daba ¿no? así que yo en ese sentido soy un defensor total por la presión social ya han anunciado que se va a aprobar el proyecto para eliminarlo pero ahora inclusive hasta la constitución tiene un acápice que lo que lo que lo valida claro hay que recordar que esto hay que ponernos en situación histórica cuando eso se escribió hay que ver en qué año fue obviamente son diferentes las mentalidades son diferentes las formas de pensar las costumbres algunas costumbres algunas cosas se daban por hecho y no necesariamente hoy son válidas así que es importante que se retoque cualquier cosa que tenga que ver con mejorar la situación cultural y y mejorar el estilo de vida de un niño bienvenido sea así que ojalá que no sea más una discusión que eso ya mañana arreglen eso flaco vamos bueno hermano hablamos de los personajes de los personajes vamos a pasar a hablar de los personajes que van a estar presentes en ese espectáculo de la atención de la atención mira atención atención es navidad está todo el mundo de los personajes de atención atención el señor sapo Johnny el lagartijo Tito el angelito Vera la pulga viajera la adita tapita tenemos hasta un duende que viene del polo norte ayudarnos a hacer un viaje para llegar a casa de santa claus está la banda atención atención estamos todos para poder dar un show de primera categoría y de primera línea a los niños ¿no? ¿qué podemos adelantar a los muchachitos? ¿qué le adelantamos? mira lo importante ¿qué es lo importante? lo importante son los regalos lo importante es el árbol ¿qué es lo verdaderamente importante cuando nosotros celebramos la Navidad? de eso se trata esto ¿no? yo estoy en la historia yo estoy preocupado porque no tenemos luces de Navidad pero en realidad ¿qué es importante? lo importante es pasarlos juntos cantar juntos cuidarnos los unos a los otros y por eso es que nosotros celebramos ¿no? eso es lo importante en este show de que ese niño aprenda ¿no? así es bueno gracias Víctor todo un placer ojalá que igual que como siempre sea todo un éxito y nosotros vamos a estar ahí te quedando para decirle a los niños cómo estuvo todo no va a quedar muy bien acuérdese Atención Atención es Navidad usted escribe Atención Atención punto com para que pueda entrar a esta plataforma que se llama Spintix para ver el show navideño el de nuestro especial Atención Atención es Navidad el primero de diciembre a las seis de la tarde si no lo puede ver ese día tiene todo el mes de diciembre para poderlo ver así que espero que tú lo veas con tu niño ¿ah? sí, sí David lo va a ver junto conmigo muchas gracias Víctor así que ya ustedes saben no se pierdan eso gracias a ti seguimos aquí en Gente RD viva expresión de dominicalidad la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente RD punto com de dominicalidad de dominicalidad de dominicalidad de dominicalidad Gracias.